hola a todos bienvenido al curso de física maya el modelo estándar entonces como le estaba contando recién a los estudiantes del curso vamos a cubrir distintos aspectos sobre la mecánica esta vez y nos vamos a centrar en el objeto más fundamental que nos sirven física de partículas que son los laranjianos entonces la clase de hoy va a ser como un repaso de los cursos de mecánica analítica de física 1 y toda la física de choque para que se den cuenta que en realidad todavía dentro del curso que es un curso que nos vamos a basar sobre la física que se ha desarrollado en la segunda mitad del siglo 20 todavía vamos a estar pegados en la física del 1800 o sea un poquito la base está en el 1800 claramente ha habido todo un desarrollo después simplemente para que para que ya se den cuenta del contexto del contexto que está sucediendo en todo o sea que cada cada pequeña contribución que hay en física contribuye a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente la siguiente y estamos acercándonos a lo que es la física de frontera por lo menos en el área de física de partículas y es lo que necesitamos entender o sea si quieren hacer investigación que el objetivo final los que los programas de magisterio y doctorado es la idea de que puedan valerse por sí solos dentro de un ambiente de física de investigación de fonte ya entonces comenzó entonces hoy día vamos a vamos a la tercera clase que llevamos del curso entonces cuando tenemos que pensar en el pequeño en el pequeño lugar donde nos encontramos dentro del estudio de la mecánica tenemos que considerar que los objetos que estamos tomando en cuenta son objetos que son dinámicos se mueven interaccionan con otros objetos y por lo tanto se van se van van evolucionando a medida que el tiempo avanza entonces esto no es una cosa que es sólo de física partícula esto lo vienen estudiando desde los primeros cursos de la carrera de la licenciatura y es básicamente que cuando estudiamos el movimiento vamos a tener que lidiar con distintas formas de modelar este 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 movimiento esta dinámica ustedes al principio cuando entran a la carrera cuando en el primer como confrontación que tienen con la mecánica en términos de la mecánica newtonana que como les decía originalmente del del 1600 en una formulación que viene del 1600 donde la mecánica de newtonana que al nombre de isaac newton él se centró en describir cómo se mueven los objetos pero en el contexto de las fuerzas y de la cinemática del objeto sea cuando un objeto se mueve se desplaza por el por el espacio a medida que pasa el tiempo pero ese movimiento va a estar relacionado con algo que está actuando sobre ese objeto que una fuerza realmente ya todos ustedes han visto lo que las famosas la segunda ley de newton que la fuerza la fuerza que puede tener un origen no necesariamente cinemático sino una fuerza con un fenómeno que hace moverse al al objeto va a estar relacionado con la masa por la aceleración que adquiere el objeto ya sea la mecánica de una no se centra en la fuerza y la cinemática posteriormente el ya en un siglo después casi que la granja no me acuerdo ya en batista la granja desarrolla lo que es la mecánica lagrangiana que ya un formalismo una forma de entender lo mismo que entendió newton centrándose en otros aspectos el aspecto principal que tiene la mecánica lagrangiana es el principio de mínima acción que en realidad los objetos se mueven a través del espacio y del tiempo siguiendo un camino donde tienen el mejor el menor no 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 es la palabra correcta hablar de esfuerzo pero es donde se mueven a través de un parámetro que se llama la acción entonces todos los caminos de un que tiene un objeto son según el camino que tiene la menor acción de todas sea una partícula se puede mover dejo caer la mascarilla la mascarilla se podría formalmente yo podría mover la mascarilla así o dejarla caer la el movimiento que va a tener la mascarilla va a ser la cual que tenga la mínima acción o sea dejarse caer así el caída libre es de todas las posibles caminos que podría tomar la mascarilla el camino que tiene la mínima acción eso está relacionado muy fuerte con física de partículas porque las partículas no se mueven las partículas cuánticas no solamente se van a mover en un camino fijo sino que van a cubrir un volumen del espacio al moverse al evolucionar entonces este principio de mínima acción va a ser crucial para nosotros pero para todo el relacionado con relatividad general con todas las otras áreas de la física el principio de mínima acción es uno de los principios más fuertes que tenemos en física posteriormente está la mecánica hamiltoniana que ya es 50 años después de la mecánica lagrangiana que una reformulación de la mecánica lagrangiana pero esta reformulación se basa en describir como como cambia la energía en términos del 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 objeto que el hamiltoniano pero la gracia de la de la mecánica hamiltoniana es que es la base para construir lo que fue la mecánica cuántica la mecánica cuanta no relativista la mecánica cuántica de schrodinger esa mecánica cuántica se necesitó usar o sea se basó schrodinger para utilizar los conceptos que ya venían de la mecánica hamiltoniana nosotros en un actor revolucionario del campo se usa la física la mecánica lagrangiana como base para modelar la teoría cuántica de campo por lo que le vamos a contar ahora que está relacionado con el principio de mínima acción y con las propiedades que tienen estos objetos vale entonces ya entrando de lleno ya de este un pequeño recuento de todo lo que sucedió va a tener que buscar si el con todo lo que lo que ustedes ya conocen de los cursos de del curso de mecánica analítica de la carrera cuando hablamos del de lagrangianos vamos a hablar del principio de mínima acción que también se conoce como el principio de hamilton que dice que toda la trayectoria física o la trayectoria que va a seguir un objeto va a ser aquella que va a mantener la acción estacionaria eso quiere decir que la acción no va a cambiar por lo más tanto la variación de la acción va a ser ser siempre se va a mantener el mismo valor de la acción que es la acción la acción es simplemente la integral entre los puntos del espacio del tiempo donde estamos interesados del lagrangiano donde el lagrangiano si se acuerdan es básicamente la diferencia entre la energía cinética y la energía potenciales que va a tener el sistema que estamos que estamos trabajando entonces por ejemplo y les trándolo de nuevo con lo que le estaba contando la mascarilla si yo tengo un objeto que va a ir desde el punto a al punto b el camino físico que va a seguir el que estamos acostumbrados si lanzamos una piedra del movimiento parabólico ese movimiento parabólico va a ser tal que va a corresponder donde su acción la variación de la acción va a ser igual a cero mientras que si la piedra bueno ustedes que estamos hablando de objetos que ya son físicos por lo tanto una piedra si yo la lanzo va a seguir siempre un movimiento parabólico eso lo aprendimos con la ley de Newton pero ese movimiento parabólico es tal que la acción es cero si no sigue un movimiento parabólico va a tener una variación sobre la acción entonces eso nos está dando una información súper importante acción el camino mínimo dentro de la acción va a ser el camino físico que sigue una partícula un objeto está hablando de partículas pero ustedes ya saben que a futura las partículas no van a ser objetos puntuales sino que van a ser objetos cuánticos entonces para entender para usar la acción necesitamos conocer el laranjiano y el laranjiano se define como la diferencia entre energía cinética energía potencial del objeto que estamos estudiando qué es lo importante que lo importante que nos da el principio de hamilton este principio de mínima acción va a implicar que como la acción tiene que ser mínima eso quiere decir que la acción se mantiene estacionaria o sea no cambia en el tiempo y por lo tanto su variación es cero va a implicar que la variación de la acción que va a estar relacionado con la variación del laranjiano con respecto a sus coordenadas Q y Q punto va a implicar que esa variación va a tener que también ser cero porque si esto es igual a cero esto que está acá tiene que ser igual a cero y la integral de t no va a ser igual a cero entonces por lo tanto lo que está dentro va a implicar bueno cuando se integre todo lo que está dentro en la acción en la variación de la acción va a ser igual a cero y por lo tanto esa ese cálculo cuando uno hace la variación y integra nos va a llevar a lo que a las tan famosas ecuaciones de movimiento por lo menos lo que nos describe cómo se va a mover la partícula que se le llaman en el contexto de los de un laranjiano las ecuaciones de hoy leer la grancha y estas ecuaciones de hoy la grancha nos resuelven también el movimiento parabólico nos resuelve en la misma física que ya conocíamos con con newton por la mecánica simplemente que es de una forma alternativa que describe los mismos procesos físicos sea como sea estamos descubriendo la física no vamos a esperar aquí que vamos a tener un fenómeno inexistente solamente por describir una forma estamos volviendo a escribir los mismos fenómenos que ocurren en mecánica simplemente considerando ahora un camino distinto para esta descripción y en este caso del laranjiano y el principio de mínima acción que es lo poderoso que tiene el laranjiano que no tiene la mecánica de newton el hecho que los laranjianos trabajan con las cantidades que se llaman coordenadas generalizadas cuando uno trabaja en mecánica de newton uno sabe que cuando piensa en coordenadas piensa en la posición o el tiempo o bueno la posición en el eje que en el eje y en el eje z está un ángulo o algo así cuando hablamos de coordenadas generalizadas estamos yéndonos a un paso más allá en lo que es la abstracción de las coordenadas necesariamente tiene que ser una coordenada del espacio o del tiempo pues una coordenada sea puede ser el valor de la energía puede ser el valor del de la relación entre entre la distancia entre dos partículas en las correlaciones que hay entre dos objetos el punto es que esto es una forma de describir la mecánica mucho más abstracta que la que desarrolló newton que mediante las coordenadas generalizadas coordenadas generalizadas para nosotros se van a transformar en nuestras partículas en nuestros campos las partículas físicas que forman el electrón el neutrino el el fotón todas las partículas están van a ser nuestras coordenadas generalizadas nuestra de nuestro modelo de físico y eso le va a dar una capacidad una una herramienta muy poderosa para describir el mundo microscópico entonces si nos vamos ya al caso lo vamos a reducir a casos más del día a día de que han visto en otros cursos tienen el hecho de que las ecuaciones de hoy les la granja que son nuestras ecuaciones movimiento lo podríamos aplicar sobre un caso súper fácil una partícula el laranje en una partícula tiene su energía cinética que un medio mv cuadrado aquí el x punto quiere decir que la velocidad con respecto a la coordenada x y está afectado por ejemplo con un potencial podría ser el potencial gravitatorio lo que sea mgh bueno en este caso sería mgx etcétera ya simplemente para para decir un laranjiano de toda la vida si yo le calculo las ecuaciones de hoy les la granja en este caso si tenemos laranjiano si tenemos laranjiano un medio mx punto cuadrado menos b de x calculo la ecuación de la granja que son que tengo que derivar la derivada parcial de nuestro laranjiano con respecto con este sería q punto que en este caso sería x punto menos la derivada parcial de nuestro laranjiano con respecto x igual a cero estas son las ecuaciones de hoy les la granja si hacemos esa derivada nos va a dar de un paraguaso que tenemos que hacer la derivada del tiempo con respecto a la derivada laranjiano con respecto a x punto en el único punto donde aparece en el único en la única de las expresiones que aparece aquí punto es en la energía cinética en este caso entonces aquí va a ser un mx y menos la derivada del laranjiano con respecto a x en este caso solamente la derivada del potencial nos va a quedar más el bueno la derivada del potencial derivada prima o si quieren para que quede así y después la derivada de la en función del tiempo de este término que nos va a quedar la masa por x 2 punto que está ahí creo que esté con un signo más es la ecuación de la granja entonces la ecuación de movimiento en este caso estas son las ecuaciones de movimiento van a ser de este estilo eso significa que mx 2 punto igual a menos de b a dx y si se acuerdan no sé si se acuerdan cuando tenemos una energía potencial eso quiere decir que tenemos una fuerza conservativa y cuando tenemos una fuerza conservativa la fuerza está relacionado con menos bueno el gradiente del potencial pero en este caso como estamos en una dimensión es solamente la la derivada de nuestro potencial en función de x entonces aquí tenemos mx 2 punto igual a f a la fuerza bueno y eso ya saben que es la aceleración y por ejemplo en el caso más trivial aquí obtenemos si están acostumbrados de la otra forma f igual a m va aquí tenemos la segunda ley de Newton o sea simplemente este es un ejemplo para mostrar que la física de los lagrangianos es equivalente a la física descrita por la mecánica newtonada ya entonces aquí tenemos todo bien muy bien entonces el hecho que hemos descrito la mecánica newtonada la mecánica lagrangiana para objetos estamos pensando en objetos lo que describimos antes estamos describiendo objetos puntuales o sea yo no yo no pienso que mi celular cuando estoy describiéndolo con lo que estaba mostrando antes que mi celular es simplemente un objeto que ocupa un un volumen en el espacio y en el bueno en el espacio y en el tiempo sino que básicamente lo estoy reduciendo aquí a un punto entonces describo cómo se mueve ese punto y yo puedo saber que cuando lanzo una piedra es un movimiento parabólico pero en realidad no estoy considerando que la piedra por lo general cuando uno la lanza va girando un poquito y ese movimiento para los efectos de una piedra y la estén dejando muy grande simplemente me interesa el movimiento parabólico no me interesa cómo está girando en este caso vamos a ir un paso más allá y vamos a tratar de describir los objetos vamos a describir los objetos que realmente ocupan un espacio o un volumen y que están distribuidos en el espacio en general o sea mi celular aunque es rígido está describiendo un volumen entonces cuando este celular yo lo lanzo está viendo afectado por la gravedad o lo que sea vamos a considerar el movimiento de todo el objeto pero también el movimiento relacionado con que cada uno de los objetos que constituyen al celular también se está moviendo y por lo tanto para que el objeto mantenga la forma de celular porque sea como sea esto está constituido de átomos y moléculas para que ese objeto mantenga su forma va a tener que también considerar las interacciones que hacen posible que el objeto se mantenga con forma de celular las partículas en nuestro caso las partículas cuánticas van a ser objetos distribuidos sobre el espacio-tiempo que van a ser campos y esos campos van a tener interacciones y se van a mover según las reglas de la realidad especial etcétera entonces para poder describir eso tenemos que ir a un paso más a una capa más de atracción darnos cuenta que en realidad lo que es el laranjiano no es lo más fundamental para los objetos distribuidos sino que lo que nos interesa son las densidades laranjianas vale decir que lo que es antes el laranjiano es simplemente la integral de nuestro laranjiano sobre la coordenada de espacio de la misma manera que la densidad es la cantidad de masa considerando un pequeño volumen o sea cuando hablamos de que algo tiene una cierta densidad si consideramos sumamos toda la densidad la integramos dentro de un volumen nos da la cantidad de masa que tiene el objeto entonces la densidad laranjiana va a ser fundamental es para describir objetos que están distribuidos por ejemplo en este caso la placa de Chalatnik que es la cual se está haciendo vibrar aquí en el centro y dependiendo de la vibración se van formando estos patrones sería un ejemplo de un objeto distribuido muy bien entonces para hacer la evolución rápida o sea para ir recuerden que esto es un tercio del curso toda esta parte que es el repaso de físico de partículas vamos a hacer el salto rápido de lo que es la mecánica discreta de los objetos puntuales a la mecánica del continuo entonces en este caso por ejemplo si tenemos una una cuerda de masa despreciable pero esa cuerda tiene distintas masitas pegadas en cada punto vamos a poder describir el movimiento de una de estas masitas o de la cuerda completa a través del laranjiano que en este caso sería sumar la energía cinética la energía contenida el movimiento de cada uno de estos bloques de los puntos azules por separado por eso lo estamos sumando acá y también considerar el potencial ya sea el potencial gravitatorio o el potencial también asociado a que va a haber algún tipo de tensión entre la partícula el objeto que está acá con el que está acá o sea cuando este tira se va muy para arriba tira al otro porque esta distancia va a ser fija o sea la cuerda no se va a tirar entonces tendríamos que considerar ese tipo de física pero punto a punto o sea cuando considero la partícula iésima tenemos que saber qué le pasa a la i más uno y a la i menos uno y ver cómo también cuál es tu energía cinética entonces como bien sabemos de los cursos de cálculo no nos gusta mucho hacer sumatorias nos gusta nos gusta trabajar más con el cálculo propiamente tal y el hecho de que si esta cuerda tiene no sé diez objetos se puede hacer lo podemos calcular a mano o con un computador pero si este objeto empieza a tener miles de millones de objetitos ya el cálculo se hace una complicación gigante y hacemos el paso a lo que se llama la mecánica del continuo ahora ya el objeto no es no es una colección de puntos sino es una una colección suave una función continua que describe al mismo objeto entonces en este caso la misma cuerda va a tener el mismo la misma forma la energía cinética de ese puntito que está ahí va a ser un medio de la densidad de la densidad de masa en este caso ro de la densidad de masa que está acá ro por en este caso la velocidad que tenga y la velocidad asumiendo de que esta cuerda solo somos en vertical solamente en vertical va a significar que va a ser su velocidad con respecto a este a esta dirección aquí phi correspondería a la altura que tiene asociado al punto h yo me voy a un metro y yo veo cuánto vale phi y me dice a qué altura está ese infinitesimal de cuerda y por otro lado tenemos el potencial igual que antes que el potencial que ahora antes dependía de la altura puntual de cada uno de los objetos ahora depende del valor de la función en ese punto esto va a ser un lagrangiano o una densidad lagrangiana para un objeto distribuido y lo importante que debe estar acá es que de la misma manera que aquí teníamos la altura acá vamos a tener nuestro phi y nuestras coordenadas generalizadas en principio que aquí lo estamos haciendo con una cuerda con una altura en el futuro nuestras coordenadas generalizadas van a ser estos objetos que van a ser partículas que van a ser campos bueno entonces si nos vamos al caso de nuevo un ejemplo mucho más puntual mucho más de mecánica de los cursos de mecánica vamos a tener que en el caso de una cuerda cuando hacemos vibrar una cuerda una cuerda de guitarra o lo que sea la densidad lagrangiana va a ser exactamente igual que lo que vimos ahora que es la energía cinética y por otro lado la energía potencial va a ser solamente debido al hecho de que la cuerda está bajo tensión o sea tenemos un término que está relacionado con la tensión o sea la fuerza que le ejerce a ese pedacito de cuerda el pedacito de cuerda que está antes o el pedacito de cuerda que está posterior y eso está relacionado por ejemplo con la forma que tiene un resorte la energía potencial que tiene un resorte en vez de aquí tener la constante del resorte aquí tenemos la tensión y esto depende de donde se encuentra la cuerda y tanto o sea por ejemplo para modelarlo súper rápido eso para que tengan noción de lo que está pasando cuando tenemos una cuerda así ese objeto ese punto que está acá va a sentir si este objeto está más abajo va a sentir que este lo tira para abajo mientras que este que está también más abajo también lo tira para abajo entonces va a sentir que la fuerza que va a sentir ese pedacito de cuerda es que lo tiran para abajo porque los otros lados se lo están llevando para abajo si estamos en un caso donde la cuerda está plana como están a la misma altura no van a tener ningún efecto uno sobre otro ese pedacito de cuerda no tira el otro para abajo ni el otro lo tira para arriba etc y lo mismo si estamos en el caso contrario estamos ahí estos pedacitos de ese pedacito de cuerda va a sentir el efecto de los pedacitos de cuerda que están a los lados y que lo quieren tirar para arriba porque la cuerda sea como sea quiere mantenerse horizontal entonces eso es lo que estamos viendo ahí con el laranjiano que tenemos lo importante como siempre les estoy diciendo este laranjiano esta densidad laranjiana depende de coordenadas generalizadas eso de la forma más abstracta de los laranjianos sus coordenadas generalizadas en este caso van a ser phi la altura la variación de la altura con respecto al tiempo y la variación de la altura o la variación de la función phi perdón con respecto a la posición o sea phi phi punto phi prima y las coordenadas generalizadas van a ser estos tres objetos que esos objetos si dependen del tiempo y del espacio si se dan cuenta era como espacio tiempo directamente a la mecánica ahora tenemos espacio tiempo coordenadas generalizadas objetos que dependen del espacio tiempo y esos objetos los relacionamos a través de su energía con la mecánica laranjiana ya entonces para ir para ir ya entrando en el asunto que nos interesa ahora que es la relatividad cuando nos centramos en el en el laranjiano la densidad laranjiana y nos damos cuenta que dentro de la mecánica laranjiana el principio de mínima acción es el principio fundamental para describir esta dinámica necesitamos considerar lo que es la acción de nuevo pero la acción en el sistema en el contexto de la densidad laranjiana si estamos pensando en una en una acción donde nuestro objeto es la densidad laranjiana la acción como era la integral del laranjiano y a su vez el laranjiano es la integral de la densidad laranjiana nos va a quedar que la acción es la integral sobre el espacio-tiempo o sea de la densidad laranjiana y eso ya como que está apuntando de una dirección importante de que en relatividad especial el espacio-tiempo o sea el espacio y el tiempo no son objetos separados sino que son el mismo objeto entonces ya la formulación de la densidad laranjiana nos dice el espacio-tiempo es fundamental de hecho la densidad laranjiana va a ser lo que vamos a describir al final de esta unidad con el laranjiano del modelo estándar que va a ser ya el contexto final del primer tercio del curso entonces cuando describimos la acción de esta manera y usamos de nuevo el principio de Hamilton el principio de mínima acción que eso significa que la variación de la acción tiene que ser cero si es que estamos siguiendo un camino físico eso nos va a llevar a lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange para el continuo que eso va a significar que vamos a tener la derivada en función del tiempo de nuestro laranjiano con respecto a phi punto a la variación de phi con respecto al tiempo más la derivada con respecto a la posición de la variación de nuestro phi con respecto a la posición etc 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 esto se lo voy a dejar a los estudiantes de tarea de derivar esta expresión a partir del principio de mínima acción para que suelten la mano con respecto a los calores entonces aquí no estamos no estamos no estamos no nos estamos complicando más de lo que hemos visto antes simplemente hemos visto que existe el laranjiano y el laranjiano nota la ecuación de movimiento a través del principio de mínima acción y que si es un laranjiano o una densidad laranjiana siempre vamos a poder encontrar ecuaciones de movimiento ahora bien de nuevo si nos centramos de nuevo en lo que es el laranjiano de la cuerda como ejemplo para aterrizar lo que estamos viendo recién si tomamos ahora el laranjiano de la cuerda y calculamos las ecuaciones de movimiento o sea construimos las ecuaciones de Oiler y Lagrange para ese laranjiano en particular o sea nos damos el trabajo de hacer la derivada con respecto a phi punto la derivada con respecto a phi prima y las derivadas correspondientes menos el laranjiano la derivada laranjiano por respecto a la coordenada phi lo que vamos a encontrar que la ecuación de movimiento tiene esta pinta y esto es lo que conocemos que es en el contexto ya de física matemática esto es la ecuación de una onda y es lo que todos sabemos que si tenemos una cuerda de guitarra o tenemos una cuerda si le pegamos van a haber ondas y estas ondas se van a estar moviendo sobre la cuerda y la forma de como la misma mecánica de los objetos puntuales o sea de los objetos que contribuyen en la cuerda no entrega que se va a comportar como una onda entonces aquí tenemos ya una de las cosas más bonitas que podemos ir encontrando que cuando al principio nos decían cuando hay una cuerda la cuerda vibra y hay una onda dando vuelta ahora sabemos por qué hay una onda dando vuelta porque el principio de mínima acción nos asegura que si yo le doy un movimiento a la cuerda la cuerda la forma que minimiza la acción es la forma de una onda propagándose sobre la cuerda entonces como eso igual tiene más en otros contextos tiene más implicaciones filosóficas porque es como que toda la física se va moviendo por un o sea todos los objetos que están en el universo se van moviendo siguiendo este principio de mínima acción o sea no se pueden escapar de lo que ya está considerado dentro de la evolución de cómo interaccionan con los otros objetos una forma un poco determinística ya sabemos que en mecánica cuántica el determinismo no es una de las de su o sea de hecho eso es lo que genera como revolución la mecánica cuántica que no existe una determinación simplemente por darle la condición inicial a un sistema que evoluciona sino que está en efectos más allá de los deterministas ahora bien como estábamos hablando antes de hasta el momento no hemos tocado la relatividad especial o sea la estructura del espacio-tiempo probablemente tal pero la densidad lagrangiana con el principio de Hamilton etcétera etcétera nos está gritando de que el espacio-tiempo es un objeto fundamental o sea que es más que un objeto es un personaje fundamental en la descripción de la mecánica que hasta ahora no hemos tocado relatividad entonces si nos vamos al caso tridimensional porque antes habíamos puesto una cuerda en una dimensión solamente tenía la distancia en el eje X pero si consideramos el caso tridimensional nos vamos a dar cuenta que la densidad lagrangiana ahora es una densidad que la vamos a tener que integrar sobre el tiempo y las tres coordenadas espaciales quiere decir que si consideramos que el tiempo también es una coordenada espacial dentro de lo que sabemos de la relatividad especial la acción va a ser la integral del lagrangiano sobre D4X donde el primer X el X0 va a ser el tiempo ¿qué significa esto? que ya tenemos ahí esto nos está gritando relatividad especial más es más el diferencial del espacio de tiempo este D4X es un invariante de Lorentz o sea si yo agarro un cuadrivector donde tengo el tiempo y el espacio hago una transformación de Lorentz pero veo como evoluciona su diferencial de volumen o sea el diferencial de volumen del espacio tiempo ese objeto va a ser igual independiente del marco de referencia donde estemos y eso es una de las cosas importantes que vamos a tomar en cuenta para describir la física de partículas propiamente tal que los objetos que estemos trabajando sean invariantes de Lorentz ya tenemos un invariante de Lorentz que es el D4X ahora bien si el lagrangiano si lo que estamos integrando también es invariante de Lorentz eso va a significar que la acción va a ser invariante de Lorentz entonces no vamos a tener que preocuparnos tanto de en qué marco de referencia estamos trabajando en la física de mando dental porque va a ser igual en todos los marcos de referencia y es una de las cosas importantes que nos dice la relatividad especial por lo menos o por lo menos la ley de la física que hemos verificado experimentalmente nos dicen que independiente del marco de referencia la física se mantiene con la misma forma las ecuaciones de Maxwell siguen siendo las ecuaciones de Maxwell no importa si estoy aquí o si me estoy moviendo a velocidad cercana a la luz o si estoy en la luna o si estoy en marco o lo que sea es la misma física no cambia independiente del marco de referencia donde uno se encuentra entonces como tenemos eso y aquí tenemos ya el espacio-tiempo vamos a utilizar lo que sabemos de notación relativista para describir lo que describimos antes y eso nos va a traer una simplificación gigante en el lenguaje que es el lenguaje que usamos que se usa que vamos a usar más a menudo el laranjiano ya no va a ser una función de phi phi punto phi prima como antes porque el espacio-tiempo o sea el espacio y el tiempo forman parte de un mismo objeto que el espacio-tiempo el cuadrivector posición por ejemplo eso significa que estas dos derivadas que antes las estábamos separando la derivada con respecto al tiempo y la derivada con respecto al espacio ahora las vamos a fusionar en una única derivada la cuadri derivada si la quieren llamar o sea donde de mu de mu es una forma compacta para decir que esto es la derivada en función de x con respecto a la posición al vector cuadrivector posición mu y este objeto como tiene el índice abajo va a ser un objeto que es covariante ya bien entonces nuestra densidad laranjiana que va a depender de nuestras coordenadas generalizadas phi y las derivadas la derivada la derivada mu de phi va a seguir siendo la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial y eso de nuevo aquí no hemos agregado nada simplemente cambiamos notación estamos escribiendo en vez de separando el tiempo y el espacio estamos escribiendo el espacio y el tiempo todos juntos de nuevo principio de Hamilton nos da las ecuaciones de Euler-Lagrange eso va a significar que la variación de la acción sea cero y estas van a ser las ecuaciones de Euler-Lagrange en notación relativista o en notación ecuaciones de movimiento en covariantes esto que está acá va a ser fundamental cuando posteriormente describamos las partículas las partículas escalares nos va a dar lo que se conoce como la ecuación de Klein-Gordon para las partículas fermiónicas nos va a dar la ecuación de Dirac y la ecuación de Majorana si es que son fermiones de Majorana y si estamos describiendo campos vectoriales nos va a dar lo que se llama el Lagrangiano de Proca que ese también está relacionado con el electromagnetismo con todas las simetrías de Gage cuando las veamos entonces este set de ecuaciones nos va a dar cómo se mueven los objetos que están distribuidos en el espacio tiempo pero en una notación relativista muy bien tenemos la dinámica o sea hemos hecho una carrera de hacer un repaso de toda la mecánica que han visto en la carrera y también en los primeros cursos del posgrado partimos del Lagrangiano Lagrangiano nos describe el movimiento gracias al principio de mínima acción principio de mínima acción cuando ya nos vamos a la notación relativista porque nos dimos cuenta de que el espacio-tiempo tiene mucho más sentido como un objeto único que como dos objetos por separado en este contexto describimos cómo se mueve un objeto en el espacio-tiempo con las ecuaciones de Ouell y Lagrange covariantes pero simplemente estamos describiendo lo que es la dinámica como un objeto va de un punto A a un punto B pero desde que tomamos los primeros cursos tenemos nos hablan de lo que es la energía del momentum lineal del momentum angular etc. etc. pero hasta ahora no lo hemos tocado salvo al principio que dijimos que el cuadrimomentum era que la energía tenía una parte o sea cuando hablamos del momentum de una partícula sabíamos que en una parte la coordenada correspondiente al tiempo era la energía y la correspondiente al espacio estaba relacionada con el momentum pero ahora estamos estamos viéndolo de otra con otro ángulo de observación el mismo fenómeno vamos a ver lo que se conoce como el tensor de energía momentum el tensor de energía momentum es uno de los objetos fundamentales especialmente bueno no está pero aquí está Vicente cuando se describe el movimiento en relatividad general o sea cuando se entiende como el universo evoluciona las ecuaciones de Einstein de relatividad general que nos dice básicamente nos dice que la geometría del espacio tiempo está relacionado con la cantidad de energía con el tensor de energía momentum que hay en el contenido en el universo ese tensor de energía momentum está relacionado con lo que estamos viendo ahora o sea cuando lo vamos a considerar la evolución pero está desde el universo vamos a tener que considerar los objetos que están dentro y para entender cómo se mueven los objetos que están dentro necesitamos considerar el tensor de energía momentum entonces estamos viendo algo que antes era dado por sentado que o dado por que era verdad que la conservación de la energía y del momentum eran principios fundamentales en física y ahora nos vamos a dar cuenta que en realidad si son fundamentales pero nacen a través de una característica que tiene el universo bueno en este caso el espacio-tiempo que es si yo agarro un sistema lo pongo aquí estamos en esta sala yo veo que mi piedra la lanzo tiene un movimiento paralelo parabolismo agarro mi contexto físico y me lo llevo a la sala de allá y lanzo la piedra y obtengo el mismo objeto me voy para allá y obtengo el mismo fenómeno mismo movimiento parabólico las mismas características significa lo que yo estoy haciendo es que estoy entendiendo la física independiente de la posición donde me estoy localizando eso formalmente matemáticamente estamos hablando está relacionado con realizar una traslación rígida en el espacio-tiempo o sea yo agarro la posición que antes era esta sala y ahora me muevo una cierta distancia bueno en este caso en el espacio-tiempo o sea me muevo a la decanatura y también hago pasar el tiempo unos 10 años más y vuelvo a hacer el experimento y observo el mismo resultado eso va a tener una consecuencia y esa es la consecuencia que se manifiesta como la conservación de la energía y la conservación del momento ahora estamos hablando así como más que yo estoy aquí y estoy allá pero las reglas fundamentales de los fenómenos de la física van a van a estar relacionados con este movimiento rígido en el espacio-tiempo van a ser como una consecuencia de que la ley de la física no cambien a través de este movimiento rígido que vamos a tener la conservación de la energía del momento cosa que no pasa cuando describimos al movimiento del universo en sí debido a que cuando uno considera lo que es la relatividad general en realidad no existen movimientos rígidos porque el espacio-tiempo se deforma esto solamente es válido cuando agarro el espacio-tiempo y lo muevo rígidamente para allá rígidamente en el tiempo o hago lo que sea pero de forma rígida todos los puntos cambian de la misma manera en la realidad general no todos los puntos cambian de la misma manera entonces a veces la idea de conservación de energía-momentum en el contexto de la realidad general ya no no están no están como no están así como lo usualmente una persona podría llegar a suponer bien entonces ¿qué significa de nuevo? movimiento rígido en el espacio-tiempo significa que si yo estaba aquí agarro todo mi marco de referencia y lo muevo una dirección delta-amu simplemente para muevo todo el sistema rígidamente si esto estaba manteniendo eso eso quiere decir que si yo tenía una diferencia de puntos o sea si yo tenía otro puntito ahí otro puntito aquí debido al movimiento rígido si ese puntito se movió el delta que estaba acá ahora el otro también se mueve un delta en la misma posición de tal manera que eso se mantiene exactamente igual es la misma distancia hablando del espacio una traslación rígida en el espacio-tiempo no en el espacio ni en el tiempo es en ambos muy bien entonces debido a eso nuestra densidad laranjiana que es nuestro objeto fundamental que hemos descrito en esta clase va a poder variar de dos maneras simplemente si agarro mis leyes físicas y efectúo este movimiento rígido yo voy a tener dos posibles formas de cómo este laranjiano va a poder cambiar uno es porque nuestros campos nuestras coordenadas generalizadas van a cambiar debido a el movimiento rígido o sea si yo tengo el celular de nuevo y mi coordenada generalizada es la altura de este de este de este objeto donde se encuentra el celular y yo hago un movimiento rígido por ejemplo me bajo un piso para abajo hago un todo el experimento me muevo al piso abajo vamos a tener dos efectos uno que va a cambiar mi mi altura debido al movimiento rígido pero también va a cambiar el cómo se van a comportar nuestros la relación por ejemplo entre estas entre los distintos componentes que conforman al celular porque también se van a ver afectados porque estamos cambiándolas también que quiere decir que la variación de las coordenadas generalizadas va a ser afectada porque cambiamos el espacio tiempo la traslación y también nuestro laranjiano va a poder variar porque también hemos cambiado el espacio tiempo de una forma más directa eso lo vamos a ver ahora porque esto es simplemente regla de la cadena es cálculo diferencial simplemente aplicado a la regla de la cadena a una función genérica que es nuestro laranjiano siempre vamos a considerar esto tenemos un laranjiano antes de la traslación y tenemos un nuevo laranjiano después de la traslación que por lo tanto y que sufre una pequeña variación con respecto a antes y esa variación es la que queremos que sea nula porque no queremos que las leyes de la física sean iguales en todo marco de referencia tenga la misma forma entonces si los campos son los que cambian o sea si tenemos laranjiano y variamos nuestros campos variamos nuestras coordenadas generalizadas la variación del laranjiano va a ser de nuevo la derivada del laranjiano con respecto al campo por la variación del campo y también como las otras coordenadas generalizadas son las derivadas del campo va a ser la variación del laranjiano con respecto a esto a las derivadas del campo por la variación de la derivada de los campos regla de la cadena ahora bien como los campos viven en el espacio-tiempo si yo cambio el espacio-tiempo esto es una cadena los campos a su vez van a cambiar porque las coordenadas las estoy moviendo todas en una traslación rígida eso va a decir que los campos van a variar según cuanto cambien mis coordenadas entonces de nuevo, regla de la cadena pero para la variación de los campos ya sea para la variación del campo como para la variación de la derivada del campo o sea, cómo cambian nuestras coordenadas pre-genalizadas cuando cambia el espacio-tiempo y esto básicamente de nuevo regla de la cadena pero con notación relativista ahora bien si juntamos esas variaciones porque básicamente es esta expresión que está acá o sea, este de phi equivale a esto y esto va aquí lo mismo que está acá esa derivada que está acá es la variación del campo la variación de la derivada del campo lo metemos acá juntamos lo que vamos a obtener es que esa variación del aranjiano debido a que los campos varían porque esos campos están variando en el espacio-tiempo nos va a entregar esto que está acá que una derivada del aranjiano con respecto a la derivada de la derivada del aranjiano multiplicado por el tamaño de la variación de la traslación retrigida ahora de un punto más fundamental el aranjiano simplemente por variar porque el espacio-tiempo varía también debería sufrir una variación y eso es porque las coordenadas están cambiando eso que quiere decir eso no está muy ahí no está muy explícito eso quiere decir que como el aranjiano fundamentalmente digamos son de los campos de la derivada de los campos y formalmente del espacio y del tiempo si yo considero la variación del espacio-tiempo en este caso sería no lo vamos a hacer explícito entonces si varía el tiempo y varía el espacio entonces la variación del aranjiano va a ser la derivada de nuestro aranjiano en función del tiempo por cuánto variamos en el tiempo más la derivada del aranjiano en función del espacio por cuánto hemos variado en el espacio recuerden que de t y de x en realidad están relacionados por el de a mu o a nu que es la variación del espacio-tiempo entonces básicamente la variación del aranjiano va a ser la derivada con respecto a mis coordenadas espacio-temporales por cuánto ha variado mis coordenadas espacio-temporales y por notación la derivada con respecto a esto se transforma simplemente en esa notación porque no nos gusta andar escribiendo tanto entonces nos queda una notación mucho más compacta y eso es lo que estamos viendo simplemente que la variación del aranjiano por cambiar el espacio-tiempo va a ser simplemente como cambia el aranjiano con respecto al espacio-tiempo por esa variación y eso es lo que tenemos acá básicamente tenemos dos tipos de variación la variación de los campos y cómo los campos varían con respecto al espacio-tiempo por esta traslación rígida y la variación del aranjiano propiamente tal porque cambiamos el espacio-tiempo en una 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 variación rígida si juntamos esas dos variaciones porque queremos que las leyes de la física no cambien a través de este de esta traslación espacio-temporal nos vamos a dar cuenta que esas que las variaciones se van a cancelar o sea tenemos el aranjiano que ahora es el aranjiano más la variación por los campos más la variación porque va porque variamos el espacio-tiempo estas dos variaciones se van a cancelar queremos que se cancelen porque la la física no debe ser no debe depender del marco de referencia y por lo tanto esa cancelación nos va a llevar a esto que está acá al considerar ambas ambas variaciones que se van a anular nos va a entregar que todo eso se va a poder juntar en un gran una gran derivada que tenemos acá multiplicando por este efecto y multiplicando por cuánto hemos hecho esa traslación y esa traslación es más no tiene que ser esa traslación puede ser cualquier traslación no es una traslación específica tiene que valer para todas las traslaciones posibles o sea ya sea para A que esté apuntando en el eje X AMU que sea el tiempo más un segundo más un metro a la derecha o mil años y medio milímetro para la izquierda y cosas así para cualquier variación y eso va a simplificar que si esto es general o sea eso no es cero para que esto es cero podría ser que o todo esto que está aquí es cero o esto es cero pero como lo estamos diciendo que es válido para cualquier traslación esto no va a ser en general no tiene por qué ser cero entonces esto que está acá va a ser lo que tiene que ser cero y eso que está ahí al ser cero nos va lo vamos a poder reescribir todo esto como un objeto que le vamos a llamar T MUNO que es lo que se conoce como el tensor de energía momentum todo esto va a tener una implicación grande como la derivada por el tensor de energía contraído con el tensor de energía momentum es cero y nosotros sabemos que cuando tenemos una derivada en el caso más trivial cuando tenemos la derivada de una función y eso es igual a cero eso implica que la función es constante con respecto a la derivada que estamos haciendo en el contexto más relativista si la derivada con respecto al espacio-tiempo de un objeto es igual a cero eso quiere decir que este objeto es constante en el espacio-tiempo entonces de ahí viene también el nombre que sea el tensor de energía momentum porque está relacionado con la conservación de la energía y del momento esta es la forma genérica de cómo calcular un tensor de energía momentum si ese campo phi o sea si ese objeto phi que está ahí representa al Higgs o un campo escalar que está en el universo temprano vamos a saber cómo la energía de ese objeto va a afectar a la evolución del universo en el contexto de realidad general en el contexto de física de partículas que estamos considerando el día a día va a implicar que va a haber una conservación de energía momentum y todo intercambio que haya entre partículas o sea si yo tengo una partícula que interactúa con otra la conservación de energía momentum va a estar ahí presente bien entonces esto nos va a dar el tensor de energía momentum y aquí tenemos una ecuación de continuidad y cuando hablamos de ecuación de continuidad vamos a hablar de el teorema de Néder que lo vamos a ver cuando ya empecemos a ver lo que son las simetrías de Gage pero nos está diciendo que si tenemos una ecuación de continuidad en matemática eso está relacionado que vamos a tener una cantidad que se conserva y en este caso lo que se conserva es la energía ya que va a corresponder a la parte temporal de este tensor de energía momentum si considera solamente los elementos cero que están relacionados con la coordenada temporal nos va a dar una conservación en el tiempo que es lo que nosotros conocemos como conservación de energía porque aquí tenemos un flujo de energía recuerden que esto es de una densidad entonces eso está diciendo cómo varía la energía en el tiempo y por otro lado cómo la energía se está moviendo para distintas partes del espacio o sea si nosotros agarramos todo eso y lo integramos en el espacio vamos a tener que la energía es constante pero la energía no quiere decir que se mantenga constante en un punto simplemente la energía se transfiere de distintas partes pero la energía en total se mantiene constante o sea de la misma manera yo agarro de nuevo con el celular como lo he estado haciendo todo el rato si yo empiezo a calentar este punto esta esquina del celular claro yo puedo decir bueno lo empiezo a calentar pero manteniendo el sistema la energía constante en el sistema o sea que toda la energía que le estoy dando al sistema la conozco y se mantiene constante simplemente si me voy al microscópico voy a ver cómo la energía fluye desde este punto que está caliente y se propaga hacia los otros extremos del celular si lo veo así en el microscópico voy a decir que la energía no se estaría conservando en ese espacio pequeñito pero sí sé cómo se está propagando pero si considero el macroscópico todo el objeto en total la energía se va a conservar y eso es lo que nos está diciendo esto que está acá la ecuación de continuidad nos dice que va a haber un flujo una cantidad que se conserva pero que se va se puede mover que es dinámica también y eso es la conservación de la energía ahora si consideramos el espacio las coordenadas que están relacionadas con el espacio probablemente tal nos va a dar lo que conocemos como conservación de momento entonces ahí tenemos de un solo paraguazo traslaciones rígidas del espacio y tiempo implican conservación de energía y momento que antes simplemente era un principio que nos decían la energía se conserva no lo cuestiones utilízalo para un cálculo de choque de dos autitos y ahora tenemos una razón matemáticamente y más fundamental de que ese es un principio que está presente ahora para Matías que es el que le toca hacer todos estos ejercicios va a tener bueno el rato donde los puede hacer no es que es importante que lo aquí esta clase de hoy es bastante matemática en el sentido de que tuvimos que hacer mucho 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 bueno te lo mostré acá pero se van a dar cuenta que los calculitos son cortitos pero hay que ir con con calma realizándolo entonces de tarea va a quedar derivar lo que son las ecuaciones de W y Lagrange para el caso covariante o sea lo que estábamos viendo acá hasta la ecuación de W y Lagrange esto que está acá lo tienen que derivar básicamente usando el principio de Hamilton y es más el después aplicar la ecuación de W y Lagrange para ese laranjiano que es el laranjiano de un campo escalar y calcular el tensor de energía de momento donde es el laranjiano para darse cuenta cómo ese laranjiano evolucionaría en el espacio-tiempo eso no sé si tienen dudas preguntas de podría hacer ese mismo principio de conservación pero para por ejemplo la energía eléctrica electromagnética que hay en un punto cuando un objeto está polarizado pero está neutral globalmente sí o sea de hecho de hecho acá como tú estás diciendo cuando tú quieres considerar el electromagnetismo si tú me das el laranjiano electromagnético puedes considerar puedes calcular el tensor de energía de momento sin problema y eso es lo que es fundamental en la mecánica laranjiana el objeto laranjiano la densidad laranjiana tú me defines el laranjiano y ya me definiste toda la evolución de los objetos que están dentro del laranjiano de un paraguas por llamarlo de una forma más directa ahora si tú solamente sabes la ecuación del movimiento de un objeto como la mecánica de nitoneana no va no sabes por qué se te van a conservar muchas cosas porque el objeto que contiene esa información siempre va a ser el laranjiano entonces cuando tú hablas de de polarización y cómo se cómo la la interacción entre entre dipolo en un con carga eléctrica y cosas así vas a tener que incluir en el laranjiano pero tu laranjiano va a responder a distintos procesos a lo que me refiero si como vimos recién traslación en el espacio y tiempo te dan conservación de energía en el momento si tu sistema con dipolos por ejemplo yo lo puedo agarrar y lo puedo dar vuelta y que me queda el mismo estado exactamente igual va a tener algún tipo de simetría y eso va a implicar otro tipo de conservación entonces claro aquí nosotros hicimos una traslación rígida pero también podríamos hacer una rotación en el espacio y eso va a implicar la conservación del momento angular y así si toda la simetría del laranjiano que tenga o sea que no cambie el laranjiano debido a esto a estos transformaciones ya sea el espacio-tiempo o de otras estructuras va a estar asociado con conservación de algún estilo de algún tipo conservación de carga eléctrica conservación de energía de momento con una situación de momento angular conservación de número de agujeros topológicos que pueda tener un laranjiano dependiendo del contexto de física que está haciendo eso va a implicar si tu laranjiano tiene simetrías esas simetrías van a implicar conservaciones leyes de conservación en tu sistema físico por eso tanto revuelo contra el laranjiano y que le damos cuando hablamos de física de partículas le damos tanto al laranjiano si el laranjiano no es simétrico con respecto a una cierta información no la puedes asumir que existe etcétera eso voy a parar la grabación porque yo creo que esta discusión no le interesa a la gente que está en los que van a ver el video en el futuro no no